¿A qué ha venido su visita hoy la de Rizal de acá? Primero, buenos días, ¿va? Buenos días, ¿cómo le va? Yo venía aquí con usted, chino, que yo fui a buscar allá mi puerta, ¿va? Y a mí me dijo el Julio que a usted se lo vino, no sé si usted se lo pidió, ya no me recuerdo. Sí, él dijo el Julio que se lo vendió a usted, la puerta, la puerta de mi casa. A ver, usted sabe de qué le estoy hablando, chino. Mire, Griselda, yo para qué lo voy a negar, yo sí se lo compré. Y se lo vino a vender en 500. Sí, eso sí es claro. Es cierto, entonces, mire. Él me lo vino a ofrecer. Pero, chino, ¿y no usted sabía que la puerta de mi casa fue chino? Sí, porque se lo compré. ¿Por qué no bajó de aquí, chino? Él ayudó ese día, esa hermana. Sí, claro, yo ayudé. Mire, pe, él me lo vino a ofrecer. ¿Cuánto querés? Le dije. Este, pues la verdad, mire, dame 500. Yo te la doy. Va, está bien, pues. Le di 500. Vaya, pero la puerta no la tengo yo ya. Yo ya la vendí y la tengo en otro lado. Va. Y solo que yo ya me maté el pisto. Sí, porque él dijo que usted se la había comprado y usted la fue a revender a otro lado. Pues sí, claro, a ley. Pero usted sabía que esa puerta es de mi casa, chino, ¿por qué no ocurrió decirme? Mira, Gris, el Julio anda vendiendo aquí su puerta. ¿O por qué no le llamó a la Daire? Pues sí. Que avalen el mismo ratito, va. No, que usted, usted se deja que el Julio le venga a vender mis cosas, chino, eso no es así. ¿Y en cuánto la fue a vender? Pues yo la fui a... ¿Me imagino que le ganó? Ah, le ganó. Ah, pues la verdad, sí le gané unos 150 más. Ah, 650. ¿Los 150 la dio? Imagínese, para lo que me costó, para lo que le ganó. 1,004. A la... Esa me lo regaló una suscriptora. Ah, bueno, pues eso sí, no tengo... ¿Qué le dijo a Gucho que usted se la agarra, güey? ¿Para lo que vale, mi padre? ¿Porque usted sabía que era de la meseta? Sí, porque como Gucho me la ofreció, mirá, dame 500 y en la puerta es mía. ¿Qué era mía? Mira, imagínate, se quería llevar ella todo, me dijo, pero de ahí yo le dije que... Y claro, ella me dejó todo lo de la casa ahí, ¿no? Y también me dejó la puerta. ¿Pues eso era de los palos? ¿Le dije? ¿La lámina la llevamos, acuerda? Pues sí, la lámina sí, la lámina y no, yo hasta la lucha y se subió arriba a estos tornilletes. Sí, ajá. Pero yo dije que... Y usted viendo que era de la Griselda, chino, usted también. Una lata. Pero sí, pero yo sí, no lo voy a negar, sí lo compré y yo la fui a vender en 650. Ah, como digo, le gané mis 150 más. Le gané 150, mira. Ok. Vaya, ¿y ahora qué va a hacer? Porque la Griselda quiere la puerta y él ya le dijo... Sí, yo la que la voy a traer, la voy a traer, pero sí, solamente si yo llevo el pisto. Pero como yo vuelvo a repetir, ya me gasté el pisto. ¿Qué puedo hacer ahí? Nada. Vaya, entonces mire cómo consigue el dinero y me dejó el pisto. Pues la verdad, yo no puedo hacer nada ya. Ay, no, muchachos, es pura lata. ¿Cómo le venden la puerta a la Griselda a ustedes? Tenía que decir por qué usted no fue listo, pues, chino, de decirle, le hubiera decir a la Griselda, a ver si es cierto que ella se la dio. Porque es cierto, la Griselda le dio todos los palos, los que se quedó ahí de lo de la casa, pero no más eran los horcones esos. La puerta sí dijimos que la íbamos a ir a traer el siguiente día. Ajá. No, usted ahí estaba, pues, ¿cómo se le pudo? Sí, claro, yo ahí estaba también. Pero ya le digo, escucho, me la vendió y yo le escribo, ay, pues, la verdad, yo ya no tengo que ver nada. ¿Cómo Griselda viene hasta ahorita ya, ya tiene varios días ya? No, hombre, hubiera venido el mismo día. ¿Por qué estaba averiguando a Chino? Sí, pues, entonces yo ya no puedo hacer nada, ya la vendí a Griselda. ¿Cómo que vinieramos aquí? ¿Y nos hubiéramos dado cuenta desde el principio si hubiéramos venido a traer al Chino, a quitar la puerta también? Sí, hombre. Sí, porque ve que ya le hizo nada, para avisar estaba él. Ya no fue él. ¿Cuándo le iba a avisar a Griselda si lo que quería era revenderla? ¿Y ya lo que quiero es mi puerta? Pues, la verdad, como le vuelvo a repetir, yo no puedo hacer nada, Griselda, porque yo ya la vendí. Por favor, dígale a Julio que le ayude a reunir el dinero y miren dónde la van a ir a traer. Sí, porque los dos lo han comprado. ¿O sabe qué? Dígale a Julio que él le dé el dinero a usted, lo que yo se la compré a él. ¿Usted sabía que esa puerta es 150? Dígale a Julio que le dé los 500. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Esa puerta no vale ni 500? No, no, porque yo 500 le di a él y yo, como digo, yo la fui a vender. ¿Vaya? ¿Usted le va a ganar 150? ¿Vaya? ¿Puede ser que ponga los 150 y que vaya a recuperar la puerta? Pues sí. ¿Porque son 650 en total? Ajá. ¿Ponga usted el resto? ¿Y dónde la fue a vender, qué la iban a ocupar o por qué se la compré? Pues sí, la usaron para una casa allá. Ya está puesta. ¿Vaya, entonces cómo se la van a devolver? Yo no se puede. ¿Ahora le va a tocar quedarle esa vez a la Griselda? Ay, ¿cómo se la va a quedar yo? ¿Me quedo sin puerta yo? No, hombre. Ella se quedó sin puerta y ustedes la vendieron. En total que yo ya no puedo hacer nada, Griselda. ¿Por qué era igual que ella? ¿Por qué fue tonto entonces babosearse lo que Julio le viene a dejar aquí mis cosas? No, porque yo tenía ese momento, yo tenía y yo se la compré a él. ¿Para te voy a hacer el favor? Pues yo se la compré a él y yo la fui a vender. Sí, él sabía. ¿Usted sabía? Se compran las cosas no para tener, se quedan, se compran para algo le gana a uno. No, pero así no se va. Pero tampoco, Chito, si no sabía que algo robaba esa puerta queda en la ley. ¿Y hoy qué me voy a hacer, Griselda? ¿Qué le voy a hacer? Que mire cómo me van a conseguir mi puerta porque yo necesito mi puerta. No, sí, yo ya no puedo porque ya no puedo. No puedo. Solamente que la voy a arrancar de la casa donde ya está puesta. ¿Usted vio en dónde dejé yo mi puerta? ¿Usted vio que solo la látima? Pues se dio cuenta. Yo no puedo hacer nada, Griselda. No teníamos ni desarmador para quitarle los... Así que lo siento, yo ya no puedo hacer nada. ¿Bien puede hacer algo? Solo decirle al Chucho de que le dé el dinero y usted ir a hablar con ellos a ver si se la dan. Pero lo dudo porque si ya está instalada no la van a conseguir. Sí, hombre. Y Chucho también me iba a dar el dinero. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue que la fueron a vender? ¿Qué lugar fue? Yo la tengo vendida, lejos. Igual lo mismo que hicimos. ¿Qué tal lejos es? ¿En el reparo, en la nueva? ¿Dónde? Filipina, pero hasta el fondo. Vaya que en esta misma aldea. Vaya, pero está lejos de aquí para allá. Sí, pero un poco, no es bastante. Que siga lejísimo, lejísimo. Pues sí, en la misma aldea. Pues sí, pero solo que está metido hasta el fondo, hasta allá. Vaya, pero igual recuperela. Intente recuperarla porque ya ves que la gris, mire. Ella necesita su puerta. Vaya, hoy ya no puedo hacer nada, yo, Griselda. Intente recuperarla, Chino, hable con Cucho. Vaya, hable con Cucho, que él le dé los 500. Entonces yo pongo los 150 y la vamos a traer. Usted hable con Julio, yo no, porque yo con Julio no hice trato. Como ella va a ir, Cucho tampoco le da nada. Sí, fue. Sí, porque a problemas está metiendo usted con la gris, mire. No sé, yo a problemas no. ¿Cómo no? Si sabía que era de la gris, mire la puerta. Él sabía muy bien que era de ella, yo no sé por qué hizo eso. Saber qué hizo el Chino, yo no sé. Si él sabía, hombre, nada más que se hace el bobo ahí. Sí. Si no, yo le voy a quitar esa, ve, esa puerta. ¿Y cómo le va a hacer para quitar ahí? Para saber, yo pago a alguien que venga a quitarlo. Sí, porque es igualita. No. No será. ¿Entonces para qué me vendió mi puerta, pues? Si usted sabía que me iba a servir, Chino. Ustedes, si de una vez, ustedes con el Julio, de una vez, como dijo Chau, se pasan de mi nobleza. Sí, es cierto. Se aprovechan de mi nobleza. Pues sí, se aprovechan. No se pasan de mi nobleza. Y todavía se ríenme. Ya ve. Se ríen, usted mire. Pues sí, que se ríenme da igual. Si es lo que tiene en mi puerta, Chino. Bueno, pero yo ya no puedo hacer nada. Yo ya la vendí. Solamente dígale, Jucho, a usted. Jucho, devolverme los 500 y... Y yo pongo los 150 y qué? Usted dígale a Jucho. Vaya a decirle a usted, porque como ya fue que hizo el negocio. Usted vaya a decirle, Chino. Usted vaya a decirle, Chino. ¿Acaso ella le dio los... Porque yo no. Vaya a decirle a usted, Griselda, tal vez Jucho la abraza un poquito y ahí se contenta. Ah, habla. Ay, ¿y cómo me está pegando la Bricelda? Con mi pie, ¿no está viendo? Un beso le voy a dar, va a ver. A la Bricelda. Qué asco. Ah, qué asco, dice. Todos le ofrecen besos a la Bricelda. De plano por su labial rojo. Así va. Como se pone labial, por eso... Pero ahorita carga gripe, se la va a pasar. Y como ahí carga el labial, ven. Cada rato se han dachado. Vaya hasta su espejo carga ahí. Vamos a ver. Esos labios digo yo que serán dulces. Salud a la Bricelda. Ah, la Griselda. Va a ver su novio y... Ajá, miren, no la respeta. Respeta el Chino. Pero si yo no estoy respetando a Griselda, la que no está respetando, eres usted. 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 Como la cara. ¿Vaya a besar a otra mujer en la calle? Cachofa. ¿Vaya a besarla usted, Luch? ¿Vaya a besar a los maimas mejor? Sí. Ah. No. ¿Cómo los maimas en Chen vive cerca ahí? ¿Y no dicen que le gustan los hombres? Que vive en la misma casa. Ah, mire qué. Yo entende a Griselda que le gustan los maimas. Como dicen que le gustan, ya ve que hay dos mejores. ¡Muchino! ¿A quién? Muestrenle que no le gustan mucho. ¿Quieres estar a la Griselda machín? Miren. O a la Ingrid. O a la Ingrid. A la Ingrid también. Un besito dulce le voy a dar a la Ingrid. Bien dulce. A mí no se me acerque porque yo no soy padre. No. No. Miren. ¿Pensará él que yo me voy a dejar? Yo le voy a dar a su buena. Pero si la abraza a Griselda ya no se suelta. Ah, la Griselda. A ella le gustó. A ella le gustó hasta si se abogarió. Ya ve, por eso dice mucho. Porque siempre se ríe. Ajá, se ríe. Yo no quisiera ser serio, pero no puede. Ay no, muchach. Me hicierta mejor para allá. Con esos ricos dormilones. ¿Cómo se le queda viendo a la Ingrid? Ah, su rico chinillo. Él siempre ha sido así. Ay no, Dios santo. Chino. Vaya chino, si no le va a tocar que darle la puerta. Pues si, lo de la puerta a la Griselda. Uy, ¿cómo se le hubiera dado Dios que hay esta puerta en mi casa? Vaya, vaya a pedirle los 500. Voy a pedirle el dinero a Julio Chino. Porque ustedes dos hicieron trato. Yo no. La Griselda no. Yo no, yo solo vengo a reclamar lo que es mío. A él lo traía al hombro. A él lo traía. A pie. Sí. Mi puerta la necesito yo. En el día o la noche. Mi puerta vale caro. En el día o la noche. No vale 500. En eso como a las 6 y media ya. Ah, ya ha ruido. Por eso ninguno se dio cuenta. Ya mire. Acaba la hora que dijo don Lino. Que salió. Que salió. Es cierto. Esa hora dijo que había salido él con la mujer. Ajá. Acaba nadie se dio fuera. Tú chica. Hombre muchachos. Recuperen la puerta chino. Chino. Recuperen la puerta de la Griselda. Y no le va a quitar la suya ese. ¿Y cómo lo van a quitar? ¡Se puede! ¡Se puede quitar! ¡Se puede quitar! ¡Se puede quitar! Se va a estar soltado. Se cortan. ¿Con qué? Que venga alguien. Que venga alguien. Mmm. Que sepa, eh. Que la quite y me la quita. Está fácil. Y ya de ahí recupera la de la Griselda. Para ponerla ahí usted. Toda va. ¿Esa le pasa a esta? Sí va. Sería buena opción. Y mire, Griselda está mejor que la suya. Está nuevita, eh. Porque aquella ya estaba toda picada de abajo. Como estaba en tierra. Ajá. Por lo menos que estaba en tierra. Pero con un spray ahí. Ajá. Que me cuesta pintarla bien, ve. Ay Dios, la dejo. Solo que aquí está apachado, eh. Validad. No importa. Ahí yo cojo una moto. Una patada le metió. Una patada. Ahí una patada le dio para dar a borracho. Pero mire, Griselda. Sí, machino. Mira esa. No la vayas a agarrarse, no tiene idea. No. Mira, está bien bonita. Está bien pinta. Ahí está. Es igual, creo yo. Es igual, creo yo. Sí, así es. Las medidas se miran igual. No, los tamaños se engañan. Porque hay unos más... ¿Cómo le dijera? Más anchos. Más anchos. Sí, cuando haya su casita la puede usar. Igual. Igual puede dejar el mismo espacio de esta puerta. Bien le serviría, Gris. Sí. Ya que Chino no quiere ir a pedir el dinero. Ya que no quiere ir a recuperar mi puerta. Que vaya a pedirlo él y no él fue que lo... Si no quiere. Si no quiere. Si no quiere. O miedo le tiene a Chucho. No, ¿cómo le voy a tener miedo? Yo no, hombre. Entonces vaya a pedirle el dinero. Sí, porque mire, lo fue a vender en $650, dice él. Sí, yo le gané $150 más. ¿Qué va a hacer para Chino? Pues no puedo hacer nada. Solamente tengo que hablar con Chucho o que Griselda hable con él. ¡Usted! Tiene que hablar chino. Un poco hombre. Que vaya a afrontarse con... Un poco hombre. Si yo soy hombre, mija. ¿Va a afrontarse usted con Julio o no conmigo? La cara conmigo no hizo trato usted. Usted hizo trato con Julio o no conmigo. A él vaya a decirle que le dé el dinero. Además la Vicente ya habló con él. Y le dijo que él no tenía nada que ver que era usted. Sí, porque él para acá la mandó, es cierto. Entonces ahora a usted le toca que ir a afrontarse con Chucho. Y pedirle el dinero. Sí, porque le vendió algo robado. Que me devuelva 500 y yo pongo 150 y la voy a traer. Vaya, vaya a decirle. Arriesgando con él. Arriesgando, sí, por supuesto que sí. Vaya, vaya a hablar con él a ver qué pasa. Total, y si ya no se puede recuperar Griselda, pues a ver qué se hace. A ver qué se hace. Vengo a quitar esa puerta. Y me la llevo. Y eso se va a hacer. Así como me voy. No es igual Griselda, no es igual. Bien, es igual. Si es igual. Bien porque ella todavía no ha armado su casa. Ya cuando empieza a armar su casa, se lo saca a la media de esa y ya. Y ya queda calidad. Y ya. El chino pensará que yo no le voy a quitar la puerta. Se la voy a quitar, va a ver. Guay. Se la voy a venir a quitar. Es así que le quede mi celular. Un beso le voy a dar, va a ver. Si me la viene a quitar. Sigue con los besos, mija. Pensará que... Pensará que yo me voy a dejar. Sí, respete. Que me vaya a besar. Pensará que me voy a dejar que me vaya a besar. No solo ella la jodió con su puerta y todavía... se va a llevar a mano. Mejor dejen a mí. Qué amable.